Estafa procesal. ¿De qué se trata la nueva y fuerte denuncia penal de Cubero contra Nicole Neumann en Bien de Mañana? Informaron que el exfutbolista fue a la justicia con una nueva demanda contra su exesposa. Fabián Cubero y Nicole Neumann tienen todo para ser felices, pero su guerra eterna no se los permite. Y ahora, a días del cumpleaños de 15 de su hija indiana, Cubero habría iniciado nuevos cargos contra su expareja. Estafa procesal. Tal es el delito penal que los abogados de Poroto aseguran que Nicole cometió ante la justicia, según contó el panelista Pampa Mónaco en Bien de Mañana. ¿En qué consiste este cargo que suma un nuevo capítulo en esta historia sin fin? Se trata de un delito de tipo penal que supone la manipulación o creación de pruebas falsas para convencer al juez y torcer un proceso judicial, explicó el periodista en el programa de Fabián Doman, aunque no supo indicar cuál fue la prueba, presuntamente manipulada por Nikita. Un nuevo dolor de cabeza para la modelo que se suma al rumor de que Allegra, su hija de 13 años, quiere seguir los pasos de su hermana mayor y mudarse ella también con el padre y Mika Biciconte. Mika Biciconte dijo yo estoy con Fabi hace más de seis años y medio. Con eso te digo todo. Me encantaría tener paz. Me encantaría estar tranquila. Me encantaría un montón de cosas, dijo Mika recientemente, cuando le consultaron sobre la contienda legal con Neumann en la que ella está involucrada. Por otra parte, Biciconte reveló que desea que todo termine pronto, pero a veces no es tan fácil y las cosas no se dan como uno quiere. A veces es más difícil de lo que uno piensa. Creo que cualquier persona quiere vivir en paz. De mi lado, yo pienso así, pero a veces no se puede. Hasta acá ha llegado la noticia. Si te gusto no te olvides, suscribite, activa la campanita y dejar tu super like. Muchas gracias, me ayuda mucho para seguir creciendo.